Los trabajadores de la Oficina de Inspección del Trabajo en Granma celebran con beneplácito el advenimiento del Día del Inspector a celebrarse el próximo 19 de diciembre en su 20 aniversario. La Oficina Nacional de Inspección del Trabajo, la ONI, en su filial Granma, se dedica a realizar inspecciones integrales tanto al sector empresarial como al presupuestado. En esas inspecciones revisamos por lo general algunas materias, digamos por ejemplo, empleo y contratación del trabajo, los salarios de los trabajadores, el régimen de trabajo y descanso, seguridad y salud en el trabajo, el convenio colectivo de trabajo, la disciplina laboral y la responsabilidad material. El Cuerpo de Inspección en su desempeño tiene entre sus funciones dirigir, ejecutar y controlar la inspección estatal en materia laboral, salarial, de seguridad y salud en el trabajo y de seguridad social. Hemos estado revisando las entidades, las indicaciones del país relacionadas con las garantías salariales a los trabajadores, las madres con niños, en la escuela primaria especial, en ciclo infantil, los cuidadores particulares, como se conoce generalmente. Hemos estado revisando el trabajo a distancia o el teletrabajo en aquellos cargos que lo permitan, en las entidades que se puedan realizar. Ha sido un año de mucho trabajo y estoy seguro que con las experiencias que hemos acumulado, con los resultados que hemos obtenido, el 2022 vamos por más. En la celebración reconocieron a quienes acumulan de forma ininterrumpida 20 y 25 años de labor en bien de la eficiencia y calidad de los servicios. También fue estimulado el Departamento de Economía por su abnegación y ejemplaridad laboral durante la etapa de trabajo evaluada. El distinguido colectivo recibió la felicitación del Buró Provincial del Sindicato de la Administración Pública por el exitoso desempeño de sus funciones laborales en estos 20 años al servicio de la inspección estatal. Elena Lienz, en directo.